Bueno, me gustaría hablar de un tema conectado a la sanación, al cambio, a la transformación de la vida de uno en una vida más plena, más alegre, más feliz. Si uno no acepta las carencias que tiene, los defectos, los errores que uno mismo comete, no vamos a poder cambiar, no vamos a lograr ese estado de tranquilidad. Si negamos que hay cosas dentro nuestro que deben sanar, hay aspectos que deben cambiar, que deben transmutar, que deben funcionar de una manera saludable y no podemos ver que estamos funcionando de una manera tóxica o completamente desarmonizada. Si no aceptamos nuestros errores, si nosotros no nos tenemos paciencia, si nosotros no nos amamos, no se va a producir el cambio. Las personas les cuesta mucho la paciencia consigo mismos, porque cometemos un error, cometemos otro, nos decimos no me voy a volver a equivocar, después tropezamos con la misma piedra y como no nos toleramos, no tenemos paciencia, no nos amamos lo suficiente, lo que hacemos es juzgarnos. Y si nos juzgamos, nos vamos a sentir triste, nos vamos a ver movilizados hacia la depresión. Entonces nos juzgamos mucho, no nos aceptamos como somos, no nos tenemos paciencia, no nos toleramos, no le damos tiempo, no nos damos a nosotros tiempo, no le damos tiempo a nuestra vida para decir, bueno, ok, me está costando producir un cambio sustancial en mi vida. Por ejemplo, ¿no? Quiero recuperar a mi expareja, tengo que cambiar y resulta que todos los días me equivoco dos o tres veces y hago las cosas al revés. Entonces vos querés que tu ex vuelva a confiar en ti, vuelva a reconectar, ok, empezá primero reconectando contigo mismo, con lo que tú eres, que tú eres amor. Y no son solo palabras vacías que yo digo en un video de YouTube para llenar el espacio. Lo que yo digo lo creo. Lo creo porque a mí me ha ayudado todo esto en la vida para transmutar, para que mi vida funcione. Pero uno debe reencontrarse con uno mismo, con el amor dentro de uno. Y para reencontrarte con el amor te vas a tener que aprender a perdonar, vas a tener que aprender a tenerte paciencia. Claro, cuando uno le dice esto a una persona que quiere recuperar la pareja, la persona dice, lo único que yo quiero es que vuelva a mi pareja. Entonces tu pareja va a volver al mismo lugar donde tú no te estás sabiendo amar, donde tú no estás pudiendo visualizar tus heridas interiores, donde tú no sabes tener paciencia contigo mismo. Y todo esto es lo que le vas a transferir a tu pareja. Todo esto se va a poner en evidencia en la relación y al poco tiempo va a tronar, como dicen los mexicanos, va a haber problemas, va a haber crisis, porque tú no estás en la mejor versión de ti mismo. O no estás en la mejor versión de ti misma. Hay que aprender a aceptarse. Hace poco una chica me dijo, Rodrigo, vi sus videos, me doy cuenta de algo, me da vergüenza decirlo. ¿Qué cosa? Soy una persona envidiosa. ¿Y eso para qué sirve? Para que la persona diga, soy envidiosa, entonces se castiga, se siente mal, o lo niega, o niega que sea eso, y entonces va a seguir funcionando en el nivel energético de la envidia toda la vida, lo niega y no lo puede ver. Aceptarse uno mismo es el primer paso para cambiar. Si uno dice, yo soy vengativo, yo no tengo paciencia conmigo mismo, yo no me amo, yo soy envidioso, yo esto, yo lo otro, yo tengo estas conexiones energéticas, vibro en estos niveles, no me gusta, me hace mal, yo quiero evolucionar, tengo que poder verlo dentro de uno mismo. Entonces esa chica me dijo eso y dijo, voy a empezar un trabajo para salir de este estado vibratorio, porque me doy cuenta, lo digo en mis palabras, porque me doy cuenta que toda la vida me ha pasado esto, que yo envidié todo el tiempo lo que tenían los demás y no me conforma nada. Entonces, verse uno mismo, reconocerse los errores que todos tenemos, las carencias, las heridas que nos han sanado, los defectos que podemos tener, no es para castigarse, es para crecer, para decir, bueno, yo vibro en este nivel o pienso de esta manera o tengo tal o cual programación que no me hace bien bueno. Entonces eso me tiene que servir no para sentirme culpable, sino para trabajar en mí, para evolucionar, para trascender ese estado. O sea, hagas un ritual de abundancia, de limpieza, de sanación, de amor, que son los rituales más comunes, se necesita trabajar la aceptación de uno mismo, la paciencia con uno mismo y el amor hacia uno mismo. El amor hacia uno mismo se trabaja a través, por ejemplo, de visualizaciones y meditaciones, de afirmaciones. La paciencia se trabaja haciéndose consciente de que uno debe tener paciencia. Por eso, todos estos videos ayudan a pensar y a entender. Yo tengo que tener paciencia conmigo mismo. ¿Por qué me pongo tanta presión para hacer las cosas de una manera perfecta? Y esa presión me resulta en contra, me genera angustia, me genera ansiedad. Hay personas que quieren todo inmediato. A las personas que quieren resolver todo de manera inmediata, yo les digo, usted puede cambiar de manera inmediata y van a decir que no. Usted va a necesitar un tiempo para cambiar. Entonces, no le esté exigiendo a la vida a un ex o a una ex que cambie todo inmediatamente, si usted no puede cambiar tampoco inmediatamente. La gente que exige todo inmediato no puede cambiar de manera inmediata. Si cambia de manera inmediata, se da cuenta que es una cosa infantil, querer que todo en cinco minutos sea distinto de la noche a la mañana. Entonces, las claves de la magia son estas. ¿Me entiendes? Tú puedes poner en un ritual una vela blanca, roja o tres velas o una vela. Eso no va a ser la diferencia. Esto va a ser la diferencia. Porque una cosa es proyectar la magia, la energía, uno empoderado, con paciencia y con amor hacia uno mismo y reconociendo los errores para transformarlo, para transmutarlo. Y otra cosa es sin ningún nivel de conciencia, prender una vela y entonces la proyección mágica va a ser en ese nivel. El cual es en ese nivel es el superficial. Es un nivel superficial. Entonces, espero que sea de utilidad esto.